Bueno, tenés que pararse ya. No sé si borraron, la verdad es que el sol. Hoy la rojo, la tonta y la televisión. Mientras buscan la cima, las vidas se los miran. La junta y los lujos, y en la fila andó la cuchilla. Tenés que ir al niño, y en la fila andó el examinador. De vez en cuando, eso que te ha dejado por este río. Es que para disfrutar del fin de la vida, una estrella para poder encontrar lo que no necesitas llevar. Ya no puedes acoluchar, cuando más te vas. No tienes que estar. Y en la fila andó la tonta y la tonta y la cuchilla. Y en la fila andó la tonta y la hija. No tienes que ir a no poder encontrar lo que no necesitas. Siempre está divina, siempre está activa He pisado con la cabeza, a los pies de ella caminar Con el culo, el pan amado, desagrando de vez en cuando Esos pies que están apretados, son tus ritmos Es que para el fin de la duda es la verdad Para poder encontrar lo que no necesita, que tiene paz Para no poder desarrollar algo más que hay que ganar Esos pies que están apretados, son tus ritmos Esos pies que están apretados, son tus ritmos ¡Bien! 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 ¡Bien!